Arriba las manitos, vamos ahí, chicos, con las manos arriba, a ver, todos los enamorados, ¡que vive el amor! Volveré por ti, me dije al partir, con una canción, escrita para ti, y tú al mirar, sé que llorarás, pues tu corazón, tú me olvidarás. Y volveré, a abrazarme muy fuerte a mi pecho y fundirte en mi piel, me hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos, rendido de amor, y te amaré, y te amaré. Y volveré, a abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirte en mi piel, me hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos, rendido de amor, y te amaré, y te amaré. ¡Volveré por ti, me dije al partir! Con una canción, escrita para ti, y tú al mirar, sé que llorarás, pues tu corazón, no me olvidarás. Y volveré, a abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirte en mi piel, me hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos, rendido de amor, y te amaré, y te amaré. Y volveré, a abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirte en mi piel, me hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos, rendido de amor, y te amaré, y te amaré. ¡Volveré por ti, me hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos, rendido de amor, y te amaré. Como una canción, escrita para ti, y tú al mirar, sé que llorarás, pues tu corazón, no me olvidarás. Y volveré, a abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirte en mi piel, me hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos, rendido de amor, y te amaré. Y volveré, a abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirte en mi piel, me hundiré en tus brazos, rendido de amor, y te amaré. Y volveré, a abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirte en mi piel, me hundiré en tus brazos. Y volveré, a abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirte en mi piel, me hundiré en tus brazos, en tus tiernos brazos, rendido de amor, y te amaré. Y volveré, a abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirte en mi piel, me hundiré en tus brazos, rendido de amor, y te amaré. Y levantamos las cervecitas arriba Solo Este es un amor de novela Esta es una historia simplemente Y vamos a cantarles esta canción Gracias Chilca por tanto amor y tanto cariño Gracias Mala Gracias Piedra Grande Gracias Casa Rosada Gracias Oren Palme Para ustedes Oren Palme para ustedes Como veneno de sí Amor, amor Que te amo pero está prohibido Amor, amor Hoy que te has enamorada Esa persona no soy yo Amor Como le digo a mi corazón Que tú Me tenes como una niña más Que estoy Entre la espada y la pared Amor Que te tuve que enamorar Amor de novela Mi amor imposible El que siente en este momento Que es inexistible Amor de novela Mi amor tan callado Que te es tu amigo más fiel Mucho enamorado Amor de novela Amor de novela Que te amo Aunque te amo Que te amo Trata de amarte así, que estás bajo llave de mi corazón Porque tú dijiste que conoceré y no enamorarte antes de mí Amor de novela, de amor imposible, el que siente deseo y irasistible Amor de novela, de amor tan callado, el de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novela, de amor imposible, el que siente deseo y irasistible Amor de novela, de amor tan callado, el de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novela, de amor imposible, el de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novela, de amor imposible, el de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novela, de amor imposible, el de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novela, de amor imposible, el de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novela, de amor imposible, el de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novela, el de tu amigo más fiel y enamorado Amor de novela, el de tu amigo más fiel y enamorado Gracias.